Pelota por el costado derecho, hay tiro de esquina que va a ser el equipo tricolor, el local a los 45 minutos sin monedas, hasta los 48 vamos por la edición Centro que va a ser el Albo, le va a prender cartucho a la pelota si no me equivoco por el costado derecho, me parece que Fagundes no, allá mete en el centro, viene el área ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Para mí la borda, en anticipo ofensivo al primer paro, la termina de incrustar en el arco defendido por Dabson, parecía un zapatazo, no un cabezazo, tras centro por el costado derecho ¡Buen anticipo de la borda! Matías con el número 2 y a falta de 2 minutos con el tiempo de adiciona logra la apertura en el Gran Parque Central, gana Nacional, 1 a 0 en la borda, ¡Gol! 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 Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Notable cabezazo de la borda en el córner, pero hay una cosa evidente una jugada, mire la soledad en la cual cabecea la borda una última jugada del primer tiempo, se durmió Peñarol en el fondo, gol de córner y bueno, por el lado que uno no pensaba que podía llegar, llegó en el juego aéreo, gana Nacional que vayan a lugares con menos... van a pasar para Suárez, se engancha, ojo que le pega, tiró al arco... ¡Gol! de Suárez golazo, la pelota la picó, la dejó ir y le pegó de emboquillada, pierna zurda el futbolista Suárez y la termina colocando lejos de la mano del golero Dabson y al minuto siete de juego de este, de este segundo tiempo, está ganando Nacional dos tantos contra cero lo llamábamos a Suárez y apareció, apareció el gol del Lucho a los siete minutos de juego, gana Nacional dos a cero en el parque ¡Gol! 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 Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golón! le pegó con la zurda de muy lejos, la pelota hizo una parábola imposible de agarrarla para el arquero Dabson sorprendió Suárez con el remate, le quedó ahí, imposible arriba, nada que hacer para Dawson si le faltaba a la fiesta para los hinchas de Nacional este golazo de Suárez un golazo para marcar el dos a cero en este partido que Nacional de a poco comienza a ser suyo Más fútbol en cada gol Ahí va con la pelota, le va a pegar a Largo, tiró Gol de Peñarol, Kevin Méndez Gol de Peñarol, Kevin Méndez, cortó la pelota y enganchó Largo, tiró del perfil izquierdo, hacia adentro, a la derecha La cruzó al segundo palo, mordió el vertical Y se mete en el trampero, buena, cortada de Méndez Inteligente, presto, resolutivo, a los 16 minutos de juego del segundo tiempo Conecta el descuento en el marcador, tras buen tiro de media distancia Méndez pone a Peñarol 1, Nacional 2 Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Muy buena fue la maniobra previal, se la dejaron al Pío Pío allí Creo que fue en definitiva la Quintana, hizo la mague Y se la tocó por bajo para Méndez, que la colocó abajo Lejos del alcance del arquero de Nacional, que se estiró Pero fue, pegó en el caño, en la base del caño Izquierdo, y Méndez pone a Peñarol en partido Lo que decíamos que necesitaba encontrar el equipo aurinegro Rápidamente, y esto vamos a ver de qué manera influye En el temperamento del encuentro Peñarol se pone a tiro En la 104.5 Voces de Maldonado estamos en victoria de Campana 2 a 0 Frente al equipo de Libertad, está ganando Nacional los tantos contra uno Peñarol, ya ha quemado todos los cambios Peñarol Hay pelota al piso, es tiro libre Acomoda la pelota cuando había falta de Ventancur Es tiro libre que va a ser en campo propio por el costado Derecho el albo, juega de primera por el costado El Puma Rodríguez buscando a Roget, Roget con la pelota que la para Va a intentar el bombazo largo cuando es apurado en primera narca Por un hombre de Peñarol que me parece que es Ventancur La buscan por arriba, anticipa por el viento despejando Viene Flaco Ráquez, se queda con ella la borda La borda para Suárez, Suárez con el balón para Carvalho Carvalho que es el taco, proyecta buena jugada Dominó, enganchó, la tranca pierna firme Atropelló, taco, puede venir, engancha Ahora, cándido gol ¡Gol! Gol de Nacional, cándido En jugada preciosita cerca del área mayor Tocando para aquí, para cuya Ahí toca Itaco en zona central La abren por el costado izquierdo Y engancha cándido de zurda Y con la pierna que solamente Pisa el acelerador del auto La derecha La termina colocando el paro largo Del golero Dabson Y a los 30 minutos de juego de este segundo tiempo Nacional se pone 3 a 1 Frente a Peñarol Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Y esta jugada sí que puede decir que con el sello del técnico Porque la intención permanente de jugar colectivo Y bueno, la virtud de los hombres con la pelota La definición de cándido Allí, muy bien, ubicando la pelota abajo Lejos del alcance de Dawson Vuelve a notar cándido en un clásico Ahora sí, Nacional Comienza a liquidar la historia Va la pelota por el costado y falta Dice el árbitro Tiro libre que va a ser Nacional Protestan todos Se enoja Ventancur Todo el mundo quiere plantar condiciones desde el agua pisa Cuando de lo deportivo las diferencias están a la vista Tiro libre que va a ser Nacional 50 minutos, eh Vamos hasta los 56 minutos Para ser claro y justo con el cronómetro 11 de edición dio el árbitro Es tiro libre que va a ser En la mitad de la cancha del equipo tricolor En la 104.5 voces de Valdenado estamos Cobertura total Para la victoria de Campana Cuatro tantos contra cero Frente a Libertad con Iroldi Maturro Estamos con los detalles de Nacional Peñarola Preparando lo que va a ser el Mundial Siguiendo las campañas de todos los equipos del departamento Llévase la pelota Nacional La hizo rebotar La va parando Raca Intenta sacar calentar la pierna izquierda Y la juega por punta izquierda Para que llévese ahora la pelota Bonifácil Bonifácil que juega el... Álvaro Pérez Va cortando ahora la pelota larga para Rossi Rossi que juega por la derecha Para Aguirre Garay Llévase bien la pelota Trancando a pierna firme Dominando el útil Dejando el tendal ¡Fao! En la mitad de la cancha de Zavara Será tarjeta amarilla Tiro libre para Peñarol Álvaro Pérez Adelante Muy bien, muchas gracias Acá fue final del partido Con buen criterio El árbitro lo terminó En los 47 Ganó Campana 4 a 0 Esperamos el final del Clásico Quedamos aquí esperando el final del Clásico Bárbara entonces Iroldi Victoria de Libertad 4 tantos Contra... Victoria de Campana Frente a Libertad 4 tantos Contra 0 Tendremos los detalles Con Iroldi Maturro Sobre todo para estar En el cierre de nuestro trabajo Abundando en cuanto a información En la 104.5 Centro largo que va buscando Para Suárez Pasa la pelota Y corrige Dominando en dos tiempos Por arriba Sacando bien desde el fondo La Silveira La pelota que queda Por el costado zurdo Rebota esa pierna afuera No pasa nada Es lateral Juega por la zurda Ahora el equipo tricolor Minuto número 52 Le queda un suspiro al partido Otra tarjeta amarilla Repartido tarjeta Que es una locura Es el cumpleaños de Matonte Le dio tarjeta a todo el mundo Víctor Es tiro libre Que va a ser efectivo nacional Nueva Era Venta de raciones Por mayor y menor Somos distribuidores Para Maldonado y Rocha Nueva Era Pedidos al 42 25 7906 Y 092 78 83 49 Hay que decir que los jugadores No han Han sido colaboradores ¿No? En cuanto al El clima que se ha generado afuera Hoy No tiene nada que ver Con lo de adentro Ha sido un partido Este Jugado Encarado Con las Dificultades que tiene Peñarol Pero sin Sin malhumores Sin cuestiones Este Para Para cuestionar Es más No ha habido expulsados Y creo que no lo ha merecido El partido tampoco Se va la pelota afuera Es lateral Que va a ser efectivo El colombiano es bravo Siente un zonajero Trae y se tiene una paloma ¿Eh? Ah sí No es paquetones No mira No mira No mira La víbora Solamente escucha el ruido La pelota se pierde afuera Es lateral Que va a ser efectivo El equipo de Nacional Por el costado Surde Lo que son los negocios En el fútbol ¿No? Yo no sé Pero va buscando Va buscando la pelota Es que es una cosa Barro Siente el temblor del piso Y dispara La pelota Va buscando por el costado Tiro libre Que va a ser efectivo Ahora Lo voy a mandar allá Por el partido Libertad Campana Se levanta el ocupo Tiro libre Que va a ser efectivo Ahora El equipo de Nacional Por el costado Surdo 54 minutos De este segundo tiempo El partido Está en victoria Tricolor Tres tantos Contra uno Inobjetable Sin ningún tipo De reparo Sin matices Con un arbitraje Que hay que decir Que ha estado A la altura De las circunstancias Sin una única Participación de Barro Atento Allá va buscando la pelota Viene el centro En área Y la encontró Dabson La encontró Dabson Cuando Suárez Se queja en área Que lo manoteaban Buscando explicaciones En el más allá Se queda con la pelota Dabson Y va a devolver Ya estamos en 54 minutos Terra Le queda un suspiro El partido Políticas sociales Compromiso Inglaudicable De un gobierno De cercanía Municipio de San Carlos Los sábados A la mañana Daniel Omera Conduce fútbol Un programa deportivo Con estilo propio Los sábados A las 10 Por FM Voce Marca Ginela Corría tras la pelota Saca Bonifácil La cucharilla Viene larga Para Rossi La deja pasar Y aguanta Bueno este botija Piso hizo la él Y tocó La pone preciosa Larga buscando a Rivero Por arriba Iba despejando El futbolista Si no me equivoco Del equipo tricolor Rizo Allá viene por el costado derecho Saca el Puma Con la uña Le pegó La mandó a volar Allá viene para Suárez La aguantó Le puso el cuerpo Anticipa bien Linda Silveira El Comerín se queda Con la pelota Apoya hacia adelante Para que Domini Lleve Cristóforo La pone profunda Buscando la participación De Ventancur Queda apoyando la pelota Tira el arco Y se queda con el varón Domina Rossi Y aguanta la pelota Ya en 54 minutos y medio De juego De este segundo tiempo Atención a los piseros Todo empaque Tiene las cajas para pisas Al precio más bajo De Maldonado Todo empaque Abierto todos los días En camino de los gauchos Entre calles 6 y 7 Pedidos al 42 25 28 Siglo 6 Bombazo largo Anticipa la Silveira Roba la pelota La mitad de la cancha queda Viene buscando por arriba Despejando bien La pelota Rodríguez Corta Anticipa Rack Juega feo Juega mal De primera viene Ginela Para Zavala Zavala con el balón Busca romper la niña La abre para Ginela Peligro con el cuarto La toca por la derecha Puede venir Tiro Castro Y la pelota se pierde afuera Bueno Hay que agrandarle el arco A Castro A ponérselo de banderín a banderín Estimadísimo Castro Porque El otro Castro El pariente suyo No define bien Y Castro no sabe La tiró como si hubiese Capito Y no sabe la importancia Que podía tener este gol Para el clásico Porque no conoce Cual es el tema acá Pero bueno La definió mal No fue ni remate Ni pase No sabe que fue Y eso que no venía Nadie atrás Tal vez no podemos decir Señoras y señores El árbitro da por finiquitado El encuentro del encuentro Acá en el Gran Parque Central Ha terminado el partido Se abrazan los que ganan El pesar para los que pierden Pero la realidad matemática Indica que con tres gores Nacional La aborda los 46 de juego Del primer tiempo Suárez en el complemento Con un gol preciosista Y no mejor definición De Cándido De los 30 De este mismo segundo tiempo Logró los tres gores Para Peñarol El descuento de Méndez Que ya no está en campo Porque fue subrogado Ganó de forma Totalmente justificada E inobjetable Nacional Tres tantos Contra uno Frente al equipo De Peñarol Era superior previamente Fue superior en el partido Y se va con los puntos Víctor No hay nada para decir Absolutamente Danielo Las dudas que podíamos plantearnos O las interrogantes Que nos planteábamos En lo previo Del protagonismo Y las exigencias Que uno ponía Para este equipo De Nacional Hoy Frente a este Peñarol Se plasmaron En el campo de juego Fue una superioridad Clara Fue una actitud De Nacional De favorito Desde el vamos Y se llevó Se terminó llevando Perdón Una victoria Totalmente justificada Por un marcador justificado Peñarol peleó el partido Con sus armas Que no son muchas En este momento Y bueno Tuvo alguna En el segundo tiempo Cuando se va Coelho Nacional mostró Dificultades atrás Pero El partido Lo sentenció El gol de De Cándido Cuando podía Peñarol Tener alguna reacción Ganó bien Nacional Sin discusión Gana Se aleja Y se encamina A quedarse Esta temporada Por lo menos Con el derecho A las finales Con Liverpool Por ahora Y la tabla anual Prácticamente La está Finiquitando Luego de este partido Señoras y señores La distancia es profunda Entre el primero De la tabla anual Y quienes siguen Y quienes siguen en firmas Esperando el cierre De la temporada Hoy Nacional Reafirma conceptualmente Su participación En Copa Libertadores Salvo Catástrofas Dijeron por ahí Cosa que no va a pasar Porque matemáticamente Cácer es inexpugnable Esa situación El equipo tricolor Disfruta de su victoria En su escenario No es poco Fue contundente Frente a su rival Y estaremos analizándolo Con Víctor Hugo Aquí en las 104.5 Voces de Maldonado Yo voy despidiendo Mi trabajo Se quedan en buena compañía Aterran a locución comercial Juan Diego Fonseca De información general Iroldi Y Maturro Para las semblanzas Y detalles De esa victoria De Campana Frente al equipo de Libertad Y Víctor Hugo Castro Aquí para darse Todas las informaciones Y el análisis De lo que ha sido Esta victoria Del equipo tricolor Buenas tardes Ha ganado de forma Totalmente justificada Y clara Nacional Frente a Peñarola Tres tantos Contra uno En el Gran Parque Central Frente a Peñarola